¡Suscríbete al canal! Estamos trabajando de transportistas y estamos aquí con Chino. ¿Qué pasa, Chino? Vamos a pillar el currete. Se puede transportar agua. Se cruzan los brazos ahí de Gansta. Se puede transportar agua, se puede transportar madera. Bueno, aquí hay varias cosas. Venís aquí, pilláis el trabajo, en este caso en el paro de MRV, ¿vale? Y venimos aquí. Como veis, podemos coger madera 21%, minerales que dan muchísimo, la comida y el agua. ¿Qué cogemos? ¿Comida? Yo he cogido minerales, queda más. Pero minerales, ¿tendrás que ir hasta lo de los minerales allá? No sé, me da igual, pero me da 800 y pico. A ver, ahora cuando coja el camión... No, tengo que ir al puerto. Vale, va, voy a hacer yo también lo de los minerales, entonces... Me ponía a ir al puerto. Lo de los minerales, no. Aquí es la carga que queremos transportar, no es nada más que eso. Transportar carga. Y lo que más pagado está... Y ahora, y tú has pillado minerales, ¿no? Que está más pagado, claro. Ya que voy a trabajar, que me paren bien. Llevar carga más grande al puerto, llevar cajas al puerto. La carga grande, ¿no? La tocha. Vale, ya la tenemos. Has elegido mina de minerales almacén. Necesidad, camión. Vale, aquí tenemos los camiones ya preparados. Y como veis pone ahí un icono para que nos pongamos... Bajo de la grúa, seleccionar y encular, ¿no? 30. Pero pones 30, porque 31 no deja. Vale. La carga más grande es 31, entonces ponemos 30, vale. Le damos aquí. Y ahora automáticamente nos ha salido un contenedor en la parte de atrás. Ah, detrás. Correcto. Y ya, te echas para atrás, lo enculas y ya. Vete lo bien ahí. No, ahí no lo pilla bien. No. Vamos a centrarnos con la cámara aérea. Ahí sí. ¡Pam! Lo tenemos. ¡Vámonos! A ver dónde hay que ir. A golpecitos que esto no frena, ¿eh? Acuérdate. Sí, sí, más con la carga ahora. ¿Habrá que ir ahí abajo a entrega de almacén? Claro, a entrega de almacén. Yo me lo marco y que nos lleve. Márcatelo. Claro. Se nos lleve automáticamente. Vale, ¿eh? No achuches, ¿eh? No, no, no. Yo no achucho. Yo voy a golpe. Hay que subir por la rampa, ¿eh? Sí. Por eso el camión este, porque... A ver, señores, si compráis... Hay un camión que vale 20.000, pero no tiene fuerza para subir la rampa que vamos a intentar subir ahora. Y el que tenemos ahora, que nos lo ha dejado un saludo, Miguel, y nos lo ha dejado un suscriptor, sí que se puede subir. Supuestamente tiene más fuerza. Sí, pero no sé yo, ¿eh? ¿Me llevaré la farola? Sí. Yo me espero a que subas tú para subir. ¡Olé, olé, olé! Si esto va sobrao. Va sobrao, va sobrao. Has hecho caballito. Hace caballito. Uf, va sobradísimo. Sube, sube. ¿Tira la farola? ¡Uh, uh, uh! Cuidado, cuidado. Uf, 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 uf. Vamos, vamos, tío. Ya, ya, ya. Vámonos, va. Sigue la carretera. ¿Y Aguaca se ha ido? No, voy a estar ahí, supongo. Está silenciado. Eh, ya sé cómo se pone el control de velocidad. A la V. Son las cámaras, pero... Pero dentro no. Dentro del coche es cámara y, bueno, te cambia la cámara, pero se pone el control de velocidad. Está bien. Es una movida, no sé por qué. Voy a toquecitos. Sí, yo también. Porque luego para frenarlo es un camión real, eh. Hace ahí. Dios, pero real, eh. No veas cómo vas, eh. Giras para allá y gira la carga, esto es real. Sí, sí, no. Te acabo de tirar la farola yo sin querer así girando con la caja. Te pongo el intermitente y todo, eh. Madre mía, qué profesionales del transporte ya. Es que estaba poniendo el intermitente. Me he equivocado. No. Oye, 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 oye. Cuidado, 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 loco. Oh, 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 oh. Intermitente, enriqueo tú. Hmm. Lo que pasa es que no lo quitas luego, ¿no? Ahora sí. Sí. Si le das para abajo se ponen los cuatro, ¿sabes? Sí. Me niebla hoy. Buen día para transportar. Sí. Productos ilegales. A ver si es aquí. Uy, 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 no se abre, no se abre. No aguanta. ¿Se abre o no? No. Me la he llevado yo. Mira, la llevo delante. Ah, de verdad. Entregar, a ver, a ver, entrega remolque para dejarlo malte en la hache. Claro, tendrás que encular y dejarlo ahí. Wow, vale. Espera, tío, yo para atrás. Cuidado, ¿estás tú? ¿Dónde estás? Vale, vale. Estoy aquí atrás. Ya, eh, llevar aquí el remolque es real, ¿eh? A ver, a ver. Oh, 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 que lo voy a ir cachado. ¿Quién? Tú, 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 espérate, que voy a hacer como los caminos. Sí, sí, que se ha movido. Has hecho ahí un movimiento dos extraños, ¿sabes? Has hecho el remolque. Pum, pum, pum. Que yo he llevado, yo he llevado a carga, como el chupu. Me enseñó el chupu. Mira, 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 mira. Ahora me pongo recto. La putada es que no gira el camión primero. Claro, porque tienes que ponerlo recto ahora. Tira para adelante, tira para adelante. No, no, no. Claro, pero no quiero ponerme tan recto. O sea, tan para atrás. Bueno, hay que hacer esas maniobras, a ver. Vale, va, me va a dejar meter ya la mierda esta, ¿o qué? Espera, espera, espera. ¡Eh, eh, eh! Aquí va yo, aquí va yo. Vale, a ver, la H. No, tengo que entrar la... El... ¿El qué? El camión entero. Bájate y pregúntale esto. Y así interactúas un poquito. No veo que a mí que te vienen, eh. ¿Ves? A ver cómo lo entregar. ¿Cómo viene ese? ¿Con una bici? Ah, me ha saltado ahora el camión. Vale, es el que estaba bugueando. Estos han pillado mal, eh. Camiones mal. Oye, ¿y lo van a dejar así? Nosotros no podíamos así. Hola, buenas caballeros. Una pregunta. ¿Qué pasa, socio? ¿Qué estás transportando, tío? Minerales. Minerales, vale. Y tú has cogido y has ido a la mina, ¿no? A cargar ese contenedor o... ¿Dónde lo has cargado? En el puerto. O sea, las cargan el... Es que acabamos de cargar nosotros también los dos el contenedor en el puerto. Nos lo hemos traído aquí, lo hemos soltado como tú. Hemos ido allí a la cabina y no nos da la entrega del dinero, en este caso. Entonces, digo, a lo mejor hay que ir a la... Tenéis que ir a la... Tenéis que ir a la... Ese remolque os la ha dado después, ¿no? Sí, cuando hemos cobrido. Vale. Os tenéis que volver a ir al mismo sitio. Volverla a dejar debajo de aquel punto azul. Sí. Y entregarla. Y os darán el dinero. Y así volvéis a coger otra carga. Y así sucesivamente. ¿Sabes? Ah, o sea, tú vienes aquí, ahora lo sueltas... Te dan el remolque vacío y entregas el remolque vacío allí otra vez para que te lo vuelvan a cargar. Ah, vale. Ya lo hemos hecho. Vale, vale. Hacemos nosotros y ya está, ahí te vienes. Ok, pero vale. Ahora sí que he entendido el rol. Cuando una vez cobramos ahí, tenemos que coger el remolque y entregarlo. Efectivamente. Es como si descargaran el remolque. De acuerdo, vale, vale. Tienes que desengancharlo aquí, tienes que desengancharlo y te dan otro nuevo y ya está. Ok, pues ya está hecho entonces eso. Vale, os esperamos y vamos todos para allá, va. Perfecto. Venga, chavales, gracias. Vale, ahora sí. Claro, estábamos aquí haciendo el canelo que, claro, nosotros esperábamos que el mismo contenedor... Yo qué sé, no sé, yo me he quedado un... Claro, tú dejas el contenedor, digamos que lo cargan, vamos a decir ficticiamente que lo cargan... Sí. Tú coges el resguardo, lo que sea, y ahora llegarás allí y lo entregarás. Otra vez en lo azul, vamos. Uh-huh. Hostia, pero ahí maniobras va a ser complicado tanta peña, ¿no? Buah. No, nada, desde a poco. Vienen tres ellos. Claro, bien, a ver, los chavales vienen, lo dejan. Hay que salir por el mismo lado, ¿no? Hmm, parece ser. Y veo buguear las cabinas de ellos, tío, no me salen. No, yo sí que las veo, dos amarillas y una blanca. Sí, desde lejos se buguean. La de allí no la veis tampoco. Sí, sí. Pero desde acá sí. Vale, el chaval ha ido, coge la historia esa y se vuelve a subir. Eh, pero les aparece, tío, a ellos. Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. Igual no lo hemos hecho bien. Bueno, a lo mejor no nos hemos dado cuenta, ¿sabes? Voy a ver el tercero, a ver cómo lo hacen. A ver si le desaparece. Fíjate, eh, porque lo clava de una manera y luego le aparece de otra, tío. ¿Te estás fijando? Sí, sí, sí. Así es como he intentado meterlo yo antes. Lo voy a probar ahora, eh. Pero es que creo que ellos le dan a la hacha ahí todo loco, ¿sabes? Porque hace caca, 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 caca. Mira, Pau, no puedes engancharlo, tío. Porque no le acepta la hacha. O sea, nosotros lo hemos hecho bien, no te preocupes. No, no, tiene que echar más para atrás, tiene que echarse más para atrás. ¿Sí? Sí. Tiene que echarse más para atrás y darle a la hacha. Mira, vea, ahora sí que le ha dado. Nosotros creo que no lo hemos hecho bien eso. Ya, ya, por eso estoy aquí yo para encular ya. A ver, el chaval va, mira. Ahora, le da. Ahí no pasa nada. Porque da miedo a... ¿Me ve? Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo así. Mételo tú, va. Tira más para adelante y luego echas para atrás. Te pones recto. Claro. Ahí. Con que lo dejes más o menos encima de donde está la señal tuyo, lo desenganchas con la hacha y lo echas para adelante. Ok. Dice, con que te lo dejes con la señal más o menos que te deje... No, no, tira más para adelante, tira más para adelante. ¿Te deja clicar? Más, 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 tira 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 más. No está aplicando eso. Ahí. A la hacha, desenganchalo y saca a la cabeza. No me deja soltarlo aquí a la hacha, eh. Pues un poquito más para adelante, entonces. Un poquito más para adelante, dices. Así que tú tienes que dejar soltada la hacha. ¿No puedes soltarlo? Ah. No, no me deja con la hacha. Más para adelante o más para atrás, tío. Nosotros nos lo dejábamos encima de... Hasta que nos decía desenganchar. Bueno, yo me voy a morir de comida, eh. ¿Tienes comida? Sí. Claro, pero tienes que desengancharlo y tienes que ir a vaciarlo a la oficina. Ya, ya, pero para soltarlo, si la cabina no toca el símbolo ese, no... Por lo menos a mí no me sale la hacha. Bueno, me das comida, tío. ¿Qué va? Si nosotros tiramos ahí, lo soltamos. ¿Ya has visto cómo lo soltamos? Lo soltamos más para adelante nosotros. Es que ellos lo sueltan más para adelante, ¿sabes? Vale, ahí. Ahora, ahora, ahora. Tira para adelante, vale. Tienes que mantener, chino. Vale. Espera un momento hasta que la carga se descargue. Te pone ahora. Vale. Vuelve al almacén. Vale. Gracias. Yo tengo comida, ahora te doy, chino. Nada. Vamos a reportar. Gracias, socio. Vale, nos esperamos, si queréis, para hacer lo otro del otro lado. Ok. De puta madre, tío, porque no teníamos ni idea de cómo lo teníamos que hacer. Bueno, la primera vez que lo hicimos, nosotros también estuvimos locos, tío. Me viene bien una ayuda siempre. Muchas gracias, tío. ¿Qué es lo que estabais transportando, yo puedo saber? Minerales. Vale, vale. ¿Qué es lo que está más lleno? Sí, correcto. Claro, hemos visto que hay ahí bastante. Hay que ponerte más recto. Bueno, y lo suyo va a haciarlo todo. Echa más para adelante, chino. Echa más para adelante. ¿Palante? Sí. ¿O sea, para atrás? Sí. O sea, para adelante, 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 para ahí. Ahí ya sobra ya. Te bajas, echas para adelante el camino y no. No, no. Me ha sido que te tonto. Claro, ¿qué hace? No se sube. Ponguelo. Ya te dice que te esperes un momento ahí en la movida esa del... ¿Ya habéis podido descargar? Sí, sí. Es que no lo teníamos claro, tío. Hemos venido, ya te digo, hemos soltado la caja ahí, nos hemos ido a la cabina y como no nos ponía ni espera momento, ni descargando, no nos ponía nada, nos hemos dicho, tío, esto creo que no es así. Y yo le he dicho a mi colega, creo que habla de los minerales o algo, tío, a farmear, no lo teníamos muy claro. Ah, tú no te preocupes. En la madera también fuimos el otro día y nos dieron unas hachas y había que talar árboles y historias así. Dijimos, hostia, esto que hay que farmearla o algo. Sí, sí. Sí, tienes que ir al pino, cortar pino y luego tienes que ir a la serrería a hacer tablones. Y luego ya una vez los tienes, vienes y los descargas. Vas al almacén y los vendes. No, vas al almacén y los vendes, lo llevas en tu impuntario eso. Ah, amigo. Vale, vale, vale. Pues el otro día fuimos y probamos el tema, pero ya te digo, tampoco sabíamos cómo había. Bueno, pues vamos. Venga, vamos. Vamos para allá. Vámonos, venga. Vamos a descargar, venga. Go, 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 go. Camioneros en acción. A ver. Vaya, ¿ne ellos? Sí, déjalos. No, me ha dejado pasar este. Me deja pasar también a ti, chino. Tira, tira. Tira. Y va nuestro conduz, el conduz, el conduz, el conduz, el conduz, el conduz, el conduz. Ah, pues está bien, ¿eh? Esto es el transporte. Sí, ¿eh? La caja amarilla, vale. Pues voy para allá. Donde fuimos tú y yo, donde fuimos al embarcadero. Ya, ya, ya. Venga, ya. A ver, pues vamos para descargar. Let's go. Mira, toques. Ten cuidado, si yo te llevo el freno. Sí, sí. Yo te veo, yo tranquilo. Voy muy para atrás. Ya no me la juego. Esto es lo que he visto ahí. No me la juego. No, no. Le he pegado eso en un choque. Lo que pasa es que ha sido fuerte, ¿sabes? Porque esto lleva carga y, pues eso, pesará y ¡pum! Bueno, esto se sabe en la ruta buena, ¿eh? Muy bien. ¿Y ese taxi ahí parado? Pues ha llegado ahí. Vamos, hay que comprar los pies de país, sí o sí, ¿eh? Sí. Y más si el camión no es tuyo. El chaval se está abriendo por algo. Para entrar ahí al callejóncito ese. Me ha dado el de detrás, tío. Aquí hay... Madre mía, ¿para salir ahora de aquí, qué? ¿Por el otro lado? Claro, por el otro lado, chaval. Claro, claro. Unos entran por un lado y salen por el otro. Trabajo en equipo. Mira, mira, mira. Madre mía, qué producción, tú. Qué producción. Yo lo meto de cara, tío. Esto parece... No sé, yo lo hubiera metido de cara, ¿no? Claro, como va a hacer este de amarillo. Ese es el más listo. Lo que va delante tuya. Claro, esto es... A ver, a lo mejor es que estaban esperando y estaban aparcados ahí, va a dejar paso, no sé, pero... Si lo metes de cara, a lo mejor puedes soltarlo, ¿no? También, lo mismo. Porque veo que van a hacer lo mismo. A ver si lo sueltas, lo baja. Sí, lo dejas. Sí. Lo mismo, lo mismo. Vale, lo ha soltado. Ahora va a cobrar el dinero. Y si quiere, pide otro. Claro. Creo que van a pedir otro porque el otro chaval también se ha ido a currar. Esperaremos al Waka a ver qué hace el Waka. Sí. Se ha caído un camión. Lo dejamos, cobramos y nos vamos, ¿no? Sí, veamos a ver cuánto nos hemos sacado. Deberíamos de comprarnos kit de pipe porque veo que viene bastante bien. Waka, Waka. Vale, ya veo al Waka por ahí. Ten cuidado que salen por ahí, Waka. Ok. ¿Qué? Voy a dejar bien, tío. Más o menos al medio, en lo azul al medio, ¿no? Es que no estoy pisando. Echa para atrás mientras que te echa la H. O sea, le das para atrás y H, H. Ya, pero el chaval lo dejaba ahí clavado en medio la H, ¿sabes? Me decía, tú deja, intenta dejar el símbolo del dólar en medio de la cabina, ¿sabes? Lo clavas ahí. O sea, el chaval lo dejaba más o menos por aquí y ya lo dejaba. Ahí, ya está. Deja el camión ahí. Espera, a ver si funciona. Vamos a ver. Voy a ver cuánta pasta. Llevo 1.400 encima. ¡Ule! 9.000... 9.000 y algo. Porque llevaba 1.400. Lleva así, 9.000, 9.000, justos. Porque llevaba 1.498 y tengo 10.448 ahora. ¿Has sacado otro? Eh, no, no he sacado nada. Esperamos aquí. Sí. Espero aquí yo. No va, tío. El bruto camión. No va, tío. Bueno, pues señores, habéis visto cómo se descargan los camiones. Este es el trabajo que se puede desenvolver de camionero. Puedes llevar minerales. Puedes llevar un montón de cosas. Pero las barritas que salen en el, en este caso en el almacén, es lo que más lleno está. Y a lo mejor es lo que más hay que descargar porque hay más. Si, digamos que ahora cogiera otra carga y a lo mejor cojo agua y no hay mucha carga de agua, no podría hacer mucha gente carga. En este caso con minerales... Guaca, te voy a atropellar, eh. Cuidado, guaca, que yo te quedo todo haciéndote fotos. Bueno, pues nada, señores, lo dejamos aquí, que Chino ha tenido un pequeño polimita, se le ha roto el camión ahí descargando y ya no te puedes soltar la carga. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros. Chao.